Bueno señores, hasta que hemos llegado se acabaron las tonterías, esto ya es una nueva etapa, es un nuevo año, así que hoy es domingo, así que vamos a leer un poco del libro sagrado, del mejor libro, la Biblia. Vamos a leer un poco de la Biblia, que estáis un poquillo ya asalvajados, voy a leer un pasaje, Santuario de Mica, había un hombre, había un hombre, ¿qué pone ahí? Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Unity exprimirá la Next Gen, aprovechará PlayStation 4 y Xbox One para ofrecer gráficos espectaculares, hostia, un salmo, un salmo rápido, ¿dónde está el salmo? ¿Otra? Ubisoft seguirá apostando por mundo abierto, también por experiencia multijugador, hostia, esto ya es fuerte, San Mateo, San Mateo, ¿dónde está San Mateo? ¡Ay, tras 2014 Assassin's Creed Unity no incluirá asesinas porque supone un trabajo extra! ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿El apocalipsis? ¿Ubisoft se disculpa por regalar a la prensa tablets en un evento Watchdog? Bueno, señoras, ya estamos aquí, amantes de lo fuerte, de la ginebra, de las cosas, voy a empezar fuerte, voy a empezar fuerte, voy a empezar con la noticia esta del mod, del Watchdogs, del parche, este que ha aparecido para el juego de PC, de la versión de PC, de un señor llamado TheWords, que al parecer encima el tío dice que lo único que tuvo que hacer era desbloquear cosas que el juego ya traía, y que la misma gente de Ubisoft se había encargado de bloquearla para que tuviesen al mismo nivel que el juego en su versión de Xbox One y de PlayStation 4. Bien, esto es tan sumamente escandaloso, tan sumamente grave, me extraña muchísimo que, en fin, que nos haya trascendido muchísimo más esto, es tan grave la manera de tomar el pelo que se ha tomado con el Watchdogs, ya independientemente de la calidad del juego de tal y que cual, pero es que todo está lleno de mierda, también están diciendo que ya quieren cambiar el protagonista para la segunda parte, diciendo que es que no tiene demasiada personalidad, la misma gente de Ubisoft. Y es una tomadura tal de pelo lo que ya está haciendo esta gente, encima, encima, los tíos, en fin, caraduras, yo no sé ya ni cómo definirlos, es que ellos dicen que eso que hicieron para el PC, lo de bloquear esas opciones gráficas para que se vea mucho mejor el juego gráficamente, lo hicieron por nuestro bien, ¡ay! ¡ay qué buenos que sois, gente de Ubisoft, me habéis ganado! Dice que lo hacen por nuestro bien porque el juego se vuelve inestable, supongo que es tan inestable como la nitrolicerina, o sea, te puede estallar en la cara o algo así, ¿qué quiere decir inestable, gente de Ubisoft? ¿Qué queréis decir con eso de inestable? ¿Qué queréis decir? Que vamos, que simplemente, que queréis que se viese lo mismo que la Playstation 4, que evidentemente era un juego que no estaba terminado, y el de la Xbox One, y tenéis que haber bajado, pues, el juego de PC que se iba a ver mil millones de veces mejor, y tuvisteis que ponerlo al mismo nivel, pero decís eso, ¿pero para qué decís que es inestable? ¡Estable! ¡Como mi abuela! ¡No! ¡Estable! ¡Estable! ¡Ay, ay, ay! Pero de todas maneras, tenemos las declaraciones originales que hicieron la gente de Ubisoft, explicando, pues, todo esto de por qué bloquearon los gráficos, por qué ahora con ese mod, hombre, se ve bastante mejor, y se acerca, todavía se queda lejos de lo que se vio en el E3 del 2012. O sea, veis qué explicaciones dan. Aquí tenéis las explicaciones. Bueno, yo no sé si lo habréis entendido, pero indudablemente, son los de Ubisoft. Bueno, señores, ¿queréis seguir con las cosas fuertes? Esto va dedicado a las féminas que ven el canal. ¿Para qué? ¿Para qué os despertéis de una puñetera? Mira, un campeonato finlandés de Hearthstone impide la participación de mujeres. ¿Las razones? Porque son inferiores. ¡No! Eso es lo que pensaban ellos. En realidad, ellos dicen que, amparados por la International Sports Federation, quieren equipararse al deporte tradicional con esa medida. Y también dicen que, bueno, que la liga más importante, que es la liga esta coreana, pues les exige que tengan que separar los hombres de las mujeres, porque, bueno, ya sabemos que esto es un deporte tradicional, como, pues puede ser, yo qué sé, el 110 metros valla, o en donde el físico, pues, tiene una gran importancia. O sea, pero en el Hearthstone también tiene una gran importancia el físico. O sea, hay que dividir uno y otro. En fin, a qué os ha gustado la noticia, a qué os ha gustado. Pero no se queda ahí, no se queda ahí, porque, debido a las quejas, ¿quién se habrá quejado de estas cosas? En pleno siglo XXI todavía nos quejamos. Sé que, macho, sé que la humanidad, desde luego a mí, no deja de sorprenderme. Sorprenderme, mira, mira, aquí pone, los finases, esta gente es finlandesa, que organizan el polémico campeonato, finalmente permitirán que las mujeres compitan el Hearthstone. Las mujeres, las mujeres, como un gremio, ¿no? Como, tiende, tiende. La IES ha escuchado a la comunidad de jugadores y ha considerado su opinión con cautela. Con cautela. Y luego es que pone, al final, después de oír las quejas, la IES ha convocado una reunión de emergencia para responder, coño, crisis, emergencia, quieren que jueguen las mujeres. Y me imagino lo organizado ahí, no, es horrible. Muy bien, señoras, ya vamos a parar un poco de noticias tan fuertecillas, porque ya está ahí, está sentando mal ya la digestión, en fin, esto, el veranito, se requieren cosas relajantes. Por lo tanto, una noticia más liviana es esta de que se concreta la demanda de Lindsay Lohan contra Grand Theft Auto V. Los abogados de la actriz explican que Laisy Jonas está impirada en ella. Sin permiso, Laisy Jonas es un personaje de Grand Theft Auto V. Hay que ver con lo guapa que es Lindsay Lohan. Fijaros qué guapísima que es, es que de verdad, esta niña, esta niña... Muy bien, señores, para todo el mundo, se acaba de parar el mundo, porque es la noticia más increíble de todos los tiempos. Por fin Microsoft nos ha dicho cuánto va a costar el Kinect, porque nosotros ya no podíamos vivir, no podíamos respirar, no podíamos más, no podíamos soportarlo. Por fin han dicho que el Kinect para la Xbox One va a costar 150 euritos, 150 euritos de nada, y para ordenador, para PC, 200 euritos. Bueno, tenemos las primeras imágenes de la gente que está dispuesta a comprar este producto por 150 euros. Mirad, ahí los tenéis. Efectivamente, ahí tenéis. Son gente que tiene pinta de ser evidentemente muy inteligente, de ser gente que sabe lo que quiere, que está siempre dispuesta a lo mejor, porque este producto es maravilloso, capta tus movimientos, puede captar tu voz y dar órdenes en los juegos deportivos que tanta gente utiliza y que siempre son tan útiles. Evidentemente, señoras, yo me lo voy a comprar. Yo me lo voy a comprar de calle. Esa gente que acabáis de ver, comparad conmigo, no os creáis que estoy yo muy lejos de ellos. Un poquitín por debajo puede, pero yo voy a utilizar otra cosa aquí. Yo voy a utilizarlo para otras cosas. Yo me lo voy a meter por el culo. Me lo voy a meter por el culo y quiero verme lo que tengo en el intestino grueso. Y cuando me lo meta por el culo voy a decir, ahora va y lo cata. Bueno, señoras, vamos a dejar ya en paz el cachondeo, porque hay gente que le está pasando mal. En este caso, Capcom, una compañía tradicional, clásica, donde la haya, y en fin, sus accionistas han puesto la empresa a la venta para ver si se fusiona con alguien. Una verdadera lástima y... ¿Qué? ¿Quieres decir? Ah, es de mala educación, interrumpir. Pero bueno, ¿qué estáis diciendo? Que le falta una M a lo de Capcom. No, no le falta una M. Es que, evidentemente, hay que pagar un DLC por él. Muy bien, señoras, gente de Nintendo, tiene que estar contenta porque su querido y amado presidente Iwata ha sido reelegido una vez más por los accionistas, los cuales confirman su total confianza en el señor japonés Iwata. ¿Qué? ¿Qué me voy a decir? Que tenemos imágenes de Iwata en su dormitorio, que se ha puesto música y todo para celebrarlo. Bueno, pues ahora mismo va en la imágenes que está haciendo Iwata ahora mismo. Pero, pero, ¿esto qué es? ¿Pero qué? ¿Esto qué es? Cortad ahora mismo. Cortad, que se puede liar la mundial, pero encima el tío ya ni se esconde, que ni siquiera tiene a Mario. Pero bueno, señores, ¿pero qué está haciendo este hombre? Escóndete un poquillo más. Escóndete un poco, que se va a liar, tío. Y encima saluda y encima sabe que lo estamos grabando. Mira, mira que feliz que está, pero bueno. Muy bien, señores, pues ya hemos terminado la noticia. Pues no, no hemos terminado la noticia. Ahora os voy a dar las noticias de verdad. Las noticias más impactantes. Las noticias más fuertes. Las más maravillosas. Acompáñadme. Vamos, vamos a ver qué noticias son. Atención, señores, noticia de alto calado. Una vez más, Nintendo Innovando va a lanzar un guante exclusivo para el nuevo Zelda, capaz de transmitir la sensación de cómo crece la hierba de aquel maravilloso prado verde. Hideo Kojima desvela cuál va a ser el nuevo Big Boss de su nueva entrega de Metal Gear. Al parecer va a ser un 87% del juego jugable con él. Y a que no sabéis quién es, ¿quién será? ¿Quién será? Efectivamente, es el mismo Hideo Kojima. El tío ya directamente nos va a salvar a todos. Y sin traje, sin nada, va a ir tal cual así, armado con ese maravilloso patito. Noticia triste del día. Al parecer se ha encontrado a Knuckles en su domicilio muerto. Tenía una jeringuilla colgando del brazo, aunque ha dejado una nota encima de una mesa diciendo que por favor le dejen algo de pollo dentro de la tumba y, si es posible, un par de claras de huevo. Muy bien, señores. Tras una exhaustiva votación de miles y miles de personas que asistieron al E3 entre espectadores, entre periodistas, entre, en fin, el Papa, el Presidente, el Nuevo Rey... Todo el mundo ha votado para saber quién ha sido el mejor del E3 y, atención, unánimemente ha salido esto, el elegido, efectivamente, el macetero de la entrada. Muy bien, señores. Hoy se reúnen todos los científicos, curas y teólogos del mundo para discernir algunos misterios de la humanidad, como, por ejemplo, si existen realmente los extraterrestres, si realmente va por ahí paseándose el Bigfoot, si el meteorito acabó con los dinosaurios, si todo empezó con el Big Bang, si realmente existe el monstruo del lagonés, aunque sin ninguna duda el misterio más incierto de todos es si existe algún videojuego de la PlayStation 4. Atención, señores y señores, noticia bomba, el estudio mejor hecho de la historia, demuestra y nos dice qué es lo que hace la gente con su PlayStation 4. Aquí nos dice que, al parecer, unos la utilizan como mini meca, a la cual adorar, otros lo utilizan como jarrón, otros directamente lo utilizan para ponerlos delante de la puerta para que ésta no se cierre y dé un portazo con el aire, otros lo utilizan como diana, otros directamente se lo ponen en la cabeza y lo utilizan como gorro, otros directamente comen sobre él, lo utilizan como plato, otros como frisbee, ahora con la playita y el calor, otros directamente lo utilizan como adorno en un acuario y la inmensísima mayoría, al parecer, no lo utilizan para absolutamente nada. Eso sí, es más potente que la Xbox One. Atención, señores, ¿me podéis confirmar la noticia? Señores, al parecer, Iguata ha salido al balcón a decir unas palabras a todos los seguidores de Nintendo. Iguata, por favor, adelante. Hoy, mañana y siempre, con Sega en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!